de la diabetes, porque el domingo se celebra el Día Internacional contra esta enfermedad. ¿Qué sabemos sobre la diabetes, Mar? Gran pregunta, Raúl. Empecemos por lo básico, porque hay veces que tenemos intuiciones sobre qué son las enfermedades, pero es muy importante saber mejor y más concretamente de qué se tratan. Básicamente, la diabetes consiste en un nivel de azúcar en sangre demasiado alto. El páncreas produce una hormona, que es la llamada insulina, y que ayuda a procesar ese azúcar. Cuando ese sistema falla, es cuando empezamos a encontrarnos con problemas de salud. Eso puede pasar, o bien, porque el páncreas no tiene esas hormonas, no tiene las células que producen la insulina y no puede absorber el azúcar, eso sería la diabetes tipo 1, o también puede pasar porque la ingesta de azúcar es demasiado alta, el cuerpo no es capaz de procesarlo y entonces esta glucosa se acumula en la sangre. Ese es el tipo de diabetes 2, es el más prevalente y está asociado a la mala alimentación, a la ingesta excesiva, por ejemplo, de alcohol, a la falta de ejercicio, a hábitos poco saludables. En América Latina es la sexta causa de muertes en toda la región. Son unas 62 millones de personas que viven con diabetes en la región. Y repasemos los países con mayor prevalencia. Por ejemplo, en Puerto Rico, el 13,7% de la población adulta vive con diabetes. Una cifra parecida en México, lo siguen Nicaragua, Brasil, Guatemala, todos por encima del 10%. Y Raúl, son unas cifras muy elevadas que definitivamente señalan que hay un problema grave en la región con esta enfermedad. Y es que eso le quería preguntar, Mar, ¿a qué se deben estas cifras tan altas de diabetes en nuestra región latinoamericana? Pues hay unos factores que al final son personales, ¿no? Que pueden ser esa mala alimentación, malos hábitos, no hacer ejercicio. Pero a mí me gustaría también centrarnos en esos que son estructurales. Y es que en América Latina faltan muchos diagnósticos y tratamientos. Hay un 40%, eso son cifras de la Organización Panamericana de la Salud, 40% de personas que viven con diabetes en América Latina y que no están diagnosticadas. De los que sí están diagnosticados, más de la mitad, entre el 50 y el 70%, no están controlados. Es decir, no tienen un seguimiento médico adecuado, no regulan el azúcar que tienen en la sangre. Y de estos también el 50% viven sin acceso a la insulina. La insulina es esa hormona de la que hablábamos, que también se puede administrar externamente para ayudar a combatir la enfermedad. Que, por cierto, este año se cumple el centenario del descubrimiento de la insulina. Incluso 100 años después, Raúl, pues no hay acceso a todo el mundo. No se ha generalizado el acceso de este tratamiento. Mar, y yo también le agregaría ahí una de las causas, la mala alimentación. Porque una, en una región tan desigual como la de nosotros, América Latina, pues no todo el mundo, donde hay también mucha pobreza, no todo el mundo tiene acceso al dinero, a los recursos para poder adquirir una dieta balanceada. Y esto también, por supuesto, influye en estas tasas que estamos hablando. Ahora, ¿la falta de atención médica debe tener consecuencias negativas sobre los pacientes, Mar? Por supuesto. Claro, hay unas complicaciones que se desarrollan si no hay un seguimiento médico adecuado a de la enfermedad. Y de eso, precisamente, hablamos con la doctora Claudia Lenis. Ella es diabetóloga, también es investigadora, y nos explicó en qué consisten estas complicaciones de una diabetes que no se trate adecuadamente. Escuchémosla. Que la diabetes tiene dos grandes grupos de complicaciones, que son unas que se llaman macrovasculares, que son las que, como su nombre lo dice, afectan a los órganos más grandes, como son el infarto de miocardio, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad arterial periférica. Y tenemos otro grupo, que son las complicaciones microvasculares, que no son menos importantes, pero que también afectan la calidad de vida y la morbilidad de los pacientes, y son la enfermedad renal, la retinopatía y la neuropatía diabética. Entonces, es muy importante tratar la enfermedad con el fin de minimizar y retrasar la aparición de estas complicaciones. Como vemos, entonces, una enfermedad que afecta desde el riñón hasta los ojos, hasta el cerebro, hasta el corazón, puede tener consecuencias fatales. De hecho, el 34% de las muertes provocadas por diabetes en América Latina son prematuras, de personas entre los 34 y los 69 años de edad. Por supuesto, tú lo comentabas un poco antes, hay un factor de desigualdad aquí, que también tiene que ver con los sistemas de salud. En países que no tienen recursos para tener buenos sistemas de salud, no hay manera de diagnosticar a tiempo, entonces los pacientes ya llegan con complicaciones a las consultas médicas, no hay recursos tampoco para diagnosticar, entonces las personas viven con enfermedades sin ni siquiera saber que las tienen. Y, por supuesto, las personas con menos recursos también tienen menos oportunidades de conseguir estos tratamientos, como la insulina o como otros que también ayudarían a que la enfermedad fuera menos grave. Es que es de una enfermedad bien delicada, Mar, pero ahora le quiero preguntar entonces, ¿cómo esta pandemia de COVID-19 agravó esta situación de los pacientes con diabetes? Es un tema por el cual siempre tenemos que pasar cuando hablamos de otras enfermedades, porque la pandemia ha afectado tantos aspectos de la vida que es inimaginable, ¿no? Por supuesto, la situación se agravó con la pandemia, y para empezar, porque los diabéticos son población de riesgo, tienen más probabilidades de desarrollar casos graves de la enfermedad, pero también porque hubo una interrupción de los tratamientos, de los diagnósticos, de los seguimientos, y eso era precisamente lo que nos explicaba la Erika Montáñez, que ya es la directora de la Fundación Voces Diabetes de Colombia. Escuchemos. Todos los sistemas se concentraron en COVID, y las personas con diabetes necesitan atención mensual y trimestral para sus controles y sus exámenes de laboratorio de chequeo. dejaron de recibir control durante casi todo un año. Por supuesto, supone que para después de un año encontramos pacientes totalmente descontrolados, totalmente inestables, y sin los exámenes que requerían para ese control. Eso quiere decir que aumentaron las complicaciones en toda nuestra población. Como decías, Raúl, además la pandemia vino con una crisis social que no hace más que afectar esas desigualdades de las que hablábamos. No todo el mundo tiene los recursos para tener una buena alimentación, para mantener una vida sana, para hacer ejercicio. Entonces, pues eso no ha hecho más que agravarse también en los últimos dos años. Lamentable, Mar, y esperemos que esto afortunadamente mejore. Gracias por toda la información. Vamos de inmediato con nuestra segunda invitada del día. Gracias por ver el video.